Sentí un golpe, pero no salí enseguida. Cuando abro la veterinaria a ocho y media, me encuentro con el auto ahí. Básicamente no había nadie, no sabía qué pasaba. Justo se acercó un chico de la radio, él llama a la grúa, y lo que pudo averiguar él por el 107 es que una chica de 30 años dobló de tal manera que chocó la bicicletería que está al lado y se subió a la vereda y chocó la palmera. Básicamente es todo lo que sé. Y sé que la chica estaba bien porque salió por sus propios medios. Creo que le asistió al 107, pero no necesitó ir a hospital ni nada. Se la llevaron los familiares y el auto quedó ahí. Y ahora no lo pueden bajar por una cuestión de logística entre cómo está la palmera, el cartel y todas las cosas. Así que vino la grúa, no lo pudieron sacar, van a volver y sigue ahí. La municipalidad intentó quitarlo y no pudo. Fue una cuestión de ángulos, me comentaron. Claro, la grúa no puede subir, no puede subir a la vereda, no lo pueden correr, así que van a buscar otro medio de poder levantarlo, correrlo por la vereda y sacarlo. ¿Afecta, me imagino, el normal desarrollo de tu jornada laboral aquí? Sí, a mí más o menos. Lo que pasa es que es molesto para la gente que quiere circular, porque está casi que queda de distancia, 80 centímetros, un metro. Si tiene que pasar alguien con un coche o con lo que sea, está ahí molestando, digamos. Pero sí, a mí no me ha afectado, por lo menos hasta ahora.